Estrella como mi guía, como ella fue verme, estaba haciéndole una entrevista a las demás y fue verme y cuando me vio se quedó sorprendida porque yo, mi simpatía, mi forma de hablar, por ser andaluza, entiende, y de la manera que hablaba yo, que si el tiburón, que si la gomita, que si pica, que si picotón.